Empieza el concurso de apnea hoy. Tenemos tres participantes, Sergio, Marco y Alejandro. Y Pablo va a controlar. Venga, preparados. ¿Listos? Uno ya ha salido. Venga, a ver, para adentro, para adentro. Venga, corre, para adentro. Aguantan, eh, aguantan bastante. Ha salido Marco. Ha salido Marco. Pero hay, ve. ¡El máximo! A ver, ¿y qué más? Sergio va a ser campeón. Sergio, aguanta, eh, aguanta bastante. Sergio está aguantando ahí. Aguanta bastante. A ver. Sergio, campeón Sergio. Casi 40 segundos.